ah no mames fui yo wey, al chile fui yo no yo wey, yo van a ir a blitz y luego ellos verdad no, 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 ya, ya, al chile no y vamos a tratar de defender siempre lo utilizo para vos o no mames, siempre lo utilizo wey, toda la vida esto no juega bien eh, porque pinche outlaw, tiene nombre de otro pinche rejuego eh, pero, jajaja, esto bloqueenlo wey ya secure the area, keep the bombs protected razor wire going up y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 todo el pinche de ahí no mando no fue que chote ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí un chingo de destino por todas partes! ¡No mami! ¿Cómo que no le di, güey? Vean, güey, el parche de guiomatero dio un balazo a la rodilla, güey. Vean a la rodilla, güey. Pues nada más con las cámaras poniéndolas, nada más. ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! El outlaw que está aliquiota haciendo el vato. ¡Ten segundos para insertión! ¡Loading a nuevos hombres! ¡Adias upfine! ¡Aleas upfine! ¡Aleas upfine! ¡Op4 is located a bomb! ¡Get ready to engage! ¡Cambio de la ropa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, que la puta! ¡No me he dejado de matar nada, güey! Sí, güey, pues no mames. Trae el pinche arco. Me da falta el Godly, ¿verdad, güey? Mándale un mensaje al Godly. Güey, han registrado el video de camaradilla, güey. El morrillo, güey. Ah. Este güey juega más o menos el morrillo. Juega bien, güey. Se defiende. Mándale un mensaje, déjame un mensaje, déjame un mensaje. A ver si está. No es un Dios, puñeta, más te estoy diciendo que, o sea... Ya, güey, ya va a pasar, güey, ahorita. Una hora o media hora. No. 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 Gracias. Necesito comprar un uniforme de capitado. Si lo uso, necesito comprárselo. Ah, ya sé. ¿De YouTube? Pro-Digi. Estos vatos de Pro-Digi siempre juegan bien, güey. O juegan bien o juegan de la verga. Cuts. Nivel light, Luigi. Crucial. ¿Qué hora son, güey? ¿Qué hora son allá donde están ustedes en Tijuana? ¿La 6? Güey, tienen esos pinche servidores de Cuts, güey. Tienen el mismo pinche ping, güey. También Cuts. ¿Qué hora son, güey? 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 Seguire la zona, mantenga las bombas protegidas ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás tú, Axel? Continuamos a tener los mismos servidores tú y yo, ¿no? ¿Estás reforzado ahí atrás? ¡¿Qué pasa?! Es que tengo una atajación en contra de él, güey ¡Wey! ¿Qué pedo, güey? Nunca lo vi ¿Mataste a quien me mató? A Sledge No, pendeje todo por matar al pinche Ya lo maté al Twitch Por eso me mataron a la verga Qué abrir, están todos por arriba No, güey Están por principal, güey Digo, están acá por las escaleras de atrás, güey Por donde mataron, por donde Tony mató Están droneando, güey, por donde Tony mató No, las otras Axel Por donde está Tony Por donde está Tony Sí, pero te están droneando a ti, Tony Ahí te va, Tony, ahí te va, ahí te va Ah, no, subió, 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 termita Sí, güey Ahí va, güey Ahí va, ahí va Sí Baja por principales, por principales Ah, no, acá está Ahí va Tony, ahí va Tony No lo marquen, no lo marquen, no lo marquen Ahí te va Tony, ahí te va Tony Ya lo hice No, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, déjalo, déjalo Ahí está, güey Ahí está, güey Se va a quitar el estilo Ya entró, güey Pues él, güey, nada más él ¿Alguien te iba hasta ahorita? Valkiria Valkiria antes la utilizaba un chingo Yo, güey Protect the bombs ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wey! ¡Ah! ¡Está atrás de mí, güey! ¡Es nuke, güey! ¡Es nuke! ¡Está atrás de mí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aguántala! ¡Se pinchó, se pinchó! ¡Son dos, güey! ¡Son dos! ¡Ya no lo marches! ¡No lo marches! ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién está en la principal? ¿Nadie está en la principal, güey? ¡Ah! ¡Ahí la puerta que se abre! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Aquí yo me quedo a defender! Porque aquí es una mirada avanzada o algo ¡Eh! ¡Bolita! . Ahí vamos. Espérate, sector voy a tirar a ti de este lado. Por ahí. Sí, pero voy a tirar a ti. de este efecto si te matan esta chanca esta chica ah buena mato al kiyo ¡Suscríbete! ¡Güey, no mames! ¡Nos tiró a los dos! Están tirados, están tirados los dos atrás Están tirados los dos abajo, güey La Ashe, la TG tirada, güey, sí, güey Ah, pinche culera, güey, sí, güey Pendejo Chingado, güey, tenemos que andar carriando, Tony A esta gente, güey, siempre, güey Siempre tenemos que andar carriando a esta gente, Tony A uno A uno que está ahí, que se llama, pinche ¿Cómo se llama este güey? Matt Demon, ¿cómo se llama ese vato, güey? ¿Cómo se llama el pinche, cómo se llama el vato de High School Musical, güey? Zack, Zack, no sé qué Así se puso el pinche Axel Axel, Zack, ay, ay, ay Se va a chupando tú Drone has located a bomb Yeah... Your drone has found a bomb 10 seconds to insertion 5 seconds to insertion You found a bomb Make your way to its location and defuse it 5 seconds to set si esta cagón esperate, esperate, echame tiro fuego esperate, echame tiro fuego esperate, echame tiro fuego has dropped the defuser el sedax esta bien pedazo que se esperen wey esta bien tronco le estoy diciendo wey con la ash wey, con la ash esto duele mucho quey tirale ash, tirale ash, tirale ash tirale ash wey esperate wey no hombre, lo tiraste, no lo tiraste en calaverga wey por eso, pero tiralo ahi, tiralo ahi ven tu tu ni ves ya ves wey lo tiraste en calavera lo tiraste en calavera ah, mas de uno wey donde estaba wey no 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 Espérate, quedan en 30 segundos, no va a alcanzar Ya lo vi Pendejo, ¿por qué corría, güey? ¿Qué, güey? ¡Qué puñetas! Tú eres el estúpido así como ese que corría como pendejo, güey, así eres tú Yo me llevo a Ash, güey, yo me llevo a Ash Mira, con Ash, güey, con Ash, con Ash, con Ash Ah, pinche, va, bueno Yo te digo cuándo abras, yo te digo cuándo abras, ¿ok? No, 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 con puras se puede, güey, con la puras Y si abro qué, y si abro qué, y si abro qué Ahorita voy a abrir, vas a ver, tú tranquilo Yo traigo flash Yo traigo flash No, pinche, estoy chata paseándose Anda conociendo el mapa Si no me matan aquí, espadón Oigan, a usted no me tocó el, 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 el buque que estaba aquí, güey, que caías hacia el finito, al infinito de la verga A ver, ¿qué te digo cuándo? Espérate Hay Jagger, güey, hay Jagger, ¿el Jagger, pinche? Por destruir los Twitch Ya Abre, 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 abre Del otro lado Ah, hombre, güey Ya, 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 estoy adentro, yo, estoy adentro No, ya se fue, ya se fue Espérate Abre, ya, abre, ya, abre, 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 abre Sí, abre, ya, abrí, abrí Abre Acá están los dos Aquí están los dos, güey Ahí está el pinche pinche pin, güey Planta, planta, planta Estoy cuatro Ay, qué puta mamada, güey, chilipa, me atravesé, güey Ay, me atravesé Ahí están los dos Los dos están atrás Cuartito, marcado Marcado, ahí está ¡Bury! ¡Entra, Axel! Ayúdale, Axel, ayúdale, Axel Pinche Axel, güey, ayúdale Yo me la atravesé el pinche de Andy Al Jager Esa pinche Axel parece a mi vieja, güey Al chile Pelirroja y así igual te cosa Ay, yo me voy, perros Voy una pinche Una pinche con De hecho, sí, güey, al sushi sushi, güey Está mi vieja ya con unas compas Y tú voy a ir Y tú voy a ir